Progresión geométrica Problema Un péndulo recorre una distancia de 30 cm en su primera oscilación. Cada balanceo sucesivo es de aproximadamente 2 tercios de la longitud anterior. Se requiere determinar la distancia recorrida por el péndulo en la quinta oscilación, la distancia total recorrida hasta la séptima oscilación y considerando que el péndulo se balancea indefinidamente, se requiere estimar la distancia total recorrida hasta detenerse. Desarrollo Pasos a seguir para resolver el problema Paso 1 Utilizar una imagen que ilustre el problema Paso 2 Identificar la sucesión involucrada Paso 3 Probar que la sucesión corresponde a una progresión geométrica Paso 4 Determinar la razón, el término general y las sumas pedidas que dan respuesta a las preguntas Paso 1 Paso 2 En el problema se identifica la sucesión relacionada con la distancia recorrida por el péndulo en cada oscilación. La sucesión relacionada a las distancias recorridas en cada oscilación se denotará Paso 2 A sub 1 corresponde a la distancia recorrida en la primera oscilación, es decir Paso 3 Corresponde a la distancia recorrida en la segunda oscilación, es decir Paso 3 corresponde a la distancia recorrida en la tercera oscilación, es decir. Paso 3 Para determinar si la sucesión corresponde a una PG se debe comprobar que Por lo tanto, la sucesión es una PG con primer término A1 igual 30 Paso 4 Para determinar la razón R y el término general An de una PG se utilizan las fórmulas Para determinar la enésima suma parcial de los términos de una PG se utiliza la fórmula Si el valor absoluto de R es menor a 1, la suma infinita se calcula con la fórmula Luego, la razón de la PG es Por lo tanto, el término general de la PG es Para determinar la distancia recorrida por el péndulo en la quinta oscilación Es necesario calcular el quinto término de la sucesión El péndulo recorre una distancia aproximada de 5,93 cm en la quinta oscilación La distancia total recorrida hasta la séptima oscilación Se obtiene sumando los 7 primeros términos de la PG La distancia total recorrida hasta la séptima oscilación es aproximadamente 84,7 cm La distancia total recorrida hasta la séptima oscilación es de 90,90 cm La distancia total recorrida hasta la séptima oscilación es de 90,90 cm Observe que el valor absoluto de R es menor a 1 La distancia total recorrida hasta la séptima oscilación es de 90,90 cm La distancia total recorrida hasta la séptima oscilación es de 90,90 cm La distancia total recorrida hasta la séptima oscilación es de 90,90 cm La distancia total recorrida hasta la S.M. condada hasta la máxima oscilación Gracias por ver el video.